Algunos precios suben, otros caen. No es que esto último no haya pasado antes, pero ahora esas bajas ya están marcando la diferencia. Sería prudente que muchos de los que están haciendo pronósticos revalúen esos pronósticos y revalúen esta idea que desgraciadamente se ha ido instalando en el país de que ya viene un ajuste de tremendas proporciones. Si hace algunos días el ministro dijo casi estas mismas palabras para referirse a las proyecciones de crecimiento de la economía, ahora lo hace para la inflación. En octubre subió 0,5% por debajo de todas las estimaciones. Con esto, deja atrás el récord anual que alcanzó en agosto, quedando bajo el 13%. Nos vamos alejando de los picos, al menos, y eso es un dato positivo. Todo esto en un contexto de una fuerte desaceleración de la economía que obviamente no nos gusta, pero es, digamos, un elemento necesario para que efectivamente la inflación vaya siguiendo. La caída de precios, principalmente de los bienes durables, esos que no son urgentes de comprar, contribuyeron a que la inflación no fuese mayor en octubre. Estos son algunos de esos productos. Bajaron de precio los muebles para el living, ropa de verano infantil y los autos nuevos. Vimos que hubo un bajón fuerte de venta en ese tipo de rubro, en colchones, camas, comedores, living, y tomamos la decisión de sacrificar margen y bajar más los precios. Tiramos una oferta súper agresiva de un 20% adicional. El caso de la tienda Outlet del Hogar demuestra claramente lo que pasó con los precios. Aproveché de comprar un secador más barato. Nosotros hace poco compramos cosas de muebles y si los compramos a un precio más barato. La necesidad de tener que comprar un mueble, ¿me entiendes? Pero tampoco está tan caro. Ahora veamos cuáles fueron los que más subieron de valor. La zanahoria, los pasajes de avión y el plátano. Como veis, seguramente también lo sintió en su presupuesto. Los alimentos no están siguiendo la trayectoria de los otros productos y siguen liderando las alzas. En un año subieron 22%. Uno va a la feria, antes uno con 10 mil pesos podía traer algo, ahora con 10 mil pesos no trae nada. Siguen los productos igual caro, uno va a comprar lo justo y necesario. Y aunque los alimentos están más baratos a nivel internacional, el factor dólar sigue impactando las importaciones en nuestro país. Según los expertos, el costo de la vida debería seguir cediendo y seguramente en el corto plazo usted no lo notará tanto. Porque no todos los precios caen, sino que suben menos.